Hasta el sector de Avenida Presidente Frey, entre Ignacio Carrera Pinto y Manuel Aguilar, llegó el Intendente Mario Maturán, acompañado por el Serenio de Obras Públicas, Juan Francisco Miranda, para visitar en terreno el avance de estas obras, destacando a la primera autoridad regional la importancia de la misma, considerando que desde el punto de vista de la empleabilidad, reviste una suma importancia en tiempos de crisis, a la vez que se trata de una obra que aumenta la plusvalía del sector, considerando la importancia del afluente que recorre la ciudad. Bueno, esta es una obra que está embarcada, digamos, de la ampliación de inversión que está haciendo el Estado frente a la crisis que está viviendo el mundo con respecto, digamos, a la crisis económica. Aquí tenemos una obra concreta, tenemos 60 puestos de trabajo, que nos va a permitir durante todo el invierno estar con 60 familias, con sueldo, con seguridad, digamos, social. Aparte de eso, esta es una obra que introduce un beneficio a este sector, aquí lo conversábamos recién con la Presidenta de la Junta, había problemas con cuatro casas, con temas de seguridad, la obra va a afianzar eso, y a su vez después vamos a ver cómo vamos a ir mejorando este barrio con otras iniciativas. Este es un sector importante para la ciudad, el río Las Minas nosotros sabemos que también reviste, digamos, de mucha importancia en cuanto a su canalización y conducción. Eso a nosotros nos tiene tranquilos, las obras se están haciendo, además de un esfuerzo en invierno, nosotros este tipo de obras no estábamos muy acostumbrados en Magallanes a tenerlo. Resaltó también la autoridad regional el hecho que se ejecute este proyecto en causa y defensa del lecho del río Las Minas en plena época de invierno, lo que no era costumbre en nuestra ciudad, dijo el Intendente Mario Maturana, quien destacó la voluntad de la empresa constructora y el Ministerio correspondiente que ha permitido la ejecución de estas obras durante el año. Cabe destacar que para el mes de septiembre estas obras estarán en su etapa final, por lo que ante la inquietud de las dirigentes vecinales que hicieron presente su preocupación por la seguridad de algunas casas que están en las márgenes del sector en que se ejecutan las obras, la primera autoridad les entregó la tranquilidad que esta situación también será subsanada.